Yo solamente quiero complementar un poco lo que venía diciendo Robinson y es ya solamente mostrarles cuál ha sido el trabajo, no solamente a nivel local, sino también el otro trabajo a nivel regional e internacional que ha venido desarrollando la Fundación Gaia Amazonas. Entonces solamente mostrarles el área de trabajo que la Fundación Gaia Amazonas en donde ha venido trabajando han sido históricamente los departamentos de Amazonas, Baupés y Guainía. ¿Y por qué estos departamentos? Porque precisamente ahí tenemos constituidos en lo que podemos ver en amarillo son los resguardos indígenas y las áreas que están en verde son las áreas naturales protegidas, que son los parques nacionales naturales. ¿También por qué ahí? Porque sobre estos resguardos indígenas lo que tenemos son asociaciones de autoridades tradicionales indígenas. Como ya Robin lo mencionó, él hace parte de una, pero también la Amazonía colombiana cuenta con una extensión bastante grande de otras asociaciones indígenas que están precisamente en las áreas donde nosotros hemos venido trabajando, en los departamentos de Guainía, en el Baupés y en el Amazonas. Hemos venido desarrollando trabajos no solamente de territorio como el que ya explicó Robin, sino también han venido desarrollando trabajos de salud, educación, gobierno propio. Entonces pues ahí está el significado de cada una de las siglas, cada una de estas siglas pues tiene asociación de autoridades tradicionales indígenas de la zona del Tiquié, por ejemplo, que hace parte de, en el departamento del Baupés, en el río Tiquié. Y bueno, ¿cómo lo hemos venido haciendo? ¿Cómo ha sido ese levantamiento de información que Robin nos comentaba? Todo esto empieza desde los mitos y esos mitos son plasmados en mapas, en mapas que se elaboran en las comunidades, que elaboran los jóvenes, que es el conocimiento que muy bien ha sido transmitido por los jóvenes, por los viejos hacia los jóvenes y pues se plasma este conocimiento en mapas de papel, que luego en los talleres de sistematización lo que nosotros hacemos es pasar a una base cartográfica técnica, desde lo que está acá, siempre asesorado por los talleristas, por los jóvenes que están en estos talleres de sistematización. Entonces pasamos esa información que está acá a una base cartográfica técnica, donde ya pues se trata es de que entre las comunidades y otras instituciones a nivel estatal pues tengan un mismo lenguaje donde se puedan transmitir y donde se puedan pues plasmar ideas, donde se pueda llevar a la mesa un conocimiento y que se pueda interrelacionar pues con las demás entidades del orden público estatal. Pues ahí hay otro ejemplo bastante gráfico, por lo general los mapas que ellos llevan a los talleres de sistematización son de este estilo y pues nosotros allá con los software que manejan acá, con todo esto pues lo que hacemos es en estos talleres sistematizar, pasar a las bases cartográficas técnicas. Ya un poco más el trabajo que la fundación adelanta a nivel internacional pues es con la red amazónica de información socioambiental georreferenciada, trabajamos con estos socios que componen, que están en cada uno de los países que componen la cuenca amazónica y lo que hacemos es, el primer trabajo fue hacer el mapa de territorios indígenas y áreas protegidas en el 2012, entonces era el objetivo de esto es generar información ya a nivel regional, o sea, como desde lo local con los trabajos que hace Robin, pasamos allá a dar una visión más amplia de lo que es la cuenca amazónica. Entonces acá hay otro ejemplo, hemos venido trabajando también en mapear la deforestación, tenemos una serie histórica desde 2005, 2010, 2013 y ya pues estamos elaborando el mapa a 2015, entonces es generar datos desde lo local hacia lo que es la Panamazonía. Este mapa que ven acá fue elaborado con uno de nuestros socios que es el Instituto Woods Hall Research para elaborar el mapa que es de carbono, almacenamiento de carbono en la masa. Entonces, ¿qué significa este mapa? Donde está más verde es porque hay un gran almacenamiento de carbono, donde están las zonas cafés, quiere decir que hay bajo almacenamiento de carbono y esto que significa que en las áreas deforestadas hay una correlación pues bastante directa, no hay un gran almacenamiento de carbono. Entonces esto es otro producto que hemos venido desarrollando. Ya una iniciativa que viene saliendo desde la Fundación Gaia Amazónica a nivel también transnacional es el corredor Amazonas Andes Atlántico, Andes Amazonas Atlántico, no sé si lo han escuchado, es una propuesta que tiene la Fundación Gaia de un corredor que sea como un laboratorio de conservación de la Amazonía, que queremos llevar esta idea a la COP21 en París. Entonces, pues estos grandes rasgos ya es lo que hemos venido trabajando y es el trabajo que la Fundación adelanta a nivel local, regional y nacional. Hola, hola. Una cosita. Bueno, como para terminar la información pues yo quería, nosotros somos lindianos, son muy caros ya. Entonces quería como pedir un favor, un apoyo, no sé, para seguir nosotros elaborando este trabajo ya con los mayores, para que se haya una buena información hacia ustedes. O sea, queremos nosotros que, pues cómo buscar los medios de cómo apoyar este trabajo que se ha adelantado con los mayores. Gracias por escuchar, yo creo que fue algo bueno compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.